No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Este es el remix ¿Quién eres tú pa' criticarme, pa' juzgarme por mi vida? ¿Acaso tú me amarras la tenis en cada salida? El suelo por donde camino, sé que no es correcto Dejen ya ese fanatismo, Dios conoce el sufrimiento Bendecido estoy, yo sé que me regalo el talento Tal vez no estén de acuerdo con todo lo que interpreto Porque hablo de violencia, de sucesos en el punto Pero entonces, ¿por qué ustedes no bajan a dar un culto? Yo canto la fluvencia de un barrio sin audiencia Lo que pasa es que no soy hipócrita, es la diferencia Más malo es aquel que conoce y se burle la palabra Más malo es aquel que conoce y se burle la palabra Muchos conocen la gloria Verme en un carro de lujo montado Conciertos, multitudes y mucho brillo Te loco es la historia Estar en un puerto encerrado sin que nadie me ayude Sin un peso en el bolsillo Muchos conocen la gloria Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Te loco es la historia Echa un vistazo a mi ayer dramático Que todo se lo debo al hijo del hombre Te invito a echar un vistazo a mi listado de fracaso La diferencia mía es que no me quede cruzado de brazos Yo menos le hice caso a los comentarios frustrados De los amargaos que juzgan pero nada han llegado Donde muchos se han rendido Yo le metí más impulso Mi fuego está en Cristo En todo este transcurso Decidí ser un protagonista y no un espectador Con mentalidad de conquista enfocado en mi visión Así que por más que improperios que en mi zona lance Mi identidad está muy clara, muy difícil que me alcance El proceso ha sido duro pero forjo mi carácter Es que de seguro esta generación yo la impacto Enfocado en lo esencial y no en la vanagloria Mis pies puestos en la tierra, en toda mi trayectoria Sigo el claro de quién soy, graba eso en tu memoria Así que antes de abrir la boca conoce la historia Ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo he enfrentado Pero sobreviví y ahora estoy aquí Porque Dios siempre se mantuvo a mi lado Muchos conocen la gloria Verme en un carro de lujo montado Conciertos, multitudes y mucho brillo Estar en un puerto encerrado Sin que nadie me ayude sin un beso en el bolsillo Muchos conocen la gloria Amigos por doquier, fanáticos que gritan muy fuerte Acoro tu nombre Echa un vistazo a mi ayer dramático Que todo se lo debo al hijo del hombre Farruko, Manny Montes Línea de fuego, Godzilla Records Carbon Fiber Music Soprano, Fantasy Records Soy una pieza única Dedicada para que creen conciencia Desde la sede oficial Quantum Esa 10 Si no conoces la verdad Primero conoces la historia Mejor ni opines Manny Montes Yeah The Order ¡Uh! Soprano Conciencia, conciencia Gracias.